Un padre es el primer héroe de un hijo, y el primer amor de una hija, y esta es una historia que seguramente homenajeará a muchos. Hola, mi nombre es José María Briseño Serpa, soy venezolano, tengo 37 años de edad, estoy casado, tengo tres hermosos hijos, dos niñas y un parón. Soy profesor universitario, ingresado, de un postgrado, hoy en día vivo en San Salvador de Jujuy, Argentina, y bueno, estoy aquí para contarles mi historia. Mucha tristeza, porque no es fácil dejar atrás todo lo que un día fui. Mi hija cumpleaños el 18 de marzo y yo estaba acá. No es fácil decirle a mi hija feliz cumpleaños por whatsapp. No es fácil. Las instancias, gracias a la tecnología, pues converso con mis hijos todos los días, los llamo, estoy al pendiente de todo. De hecho, aún van a hacer algo, me piden permiso, me escriben, papá, me das permiso por hacer tal cosa. Papá, que yo quiero hacer esto, que esto yo uso, así, cosas así. No se ha perdido eso, esa comunicación con mi familia no la he perdido, gracias a Dios, y no la pienso perder nunca. Pero el no tenerlos ahí físicamente, por lo menos mi niña, ayer se golpeó, mi niña a la de 8 años se golpeó un pie. Tenía el dedo pequeño del pie inflamado y me decía, papi, no estás aquí para que me sobe. Papá, que pases un día del padre muy, muy lindo. Aunque nosotros no estemos allá, muy pronto lo vamos a estar. Te amo, no sabes cuánto, te extraño muchísimo, y ya pronto vamos a estar todos juntos, como siempre. Vamos a poder estar juntos, ver películas juntos, comer juntos. Te amo y te quiero demasiado. Hola papá, que sea el feliz día del padre para ti, que cumplas todos tus deseos, te amo, que te extraño, que pases el día del padre muy bien, y que todos tus deseos se cumplan, te amo. Hola papá, te amo intensamente, feliz día del padre. Bueno amor, te amamos mucho, aquí estamos contigo, sé que no estamos cerca físicamente, pero sí estamos contigo en espíritu. El primer día del padre que no vamos a poder estar juntos, pero bueno. Pero bueno, te amamos mucho, sé que eres nuestro final, tú lo sabes, y bueno, esperemos pronto, pronto volver a estar juntos. Ese es mi mayor sueño, que estén acá, conseguir una estabilidad laboral para poderlos sostener acá. No necesito un auto ni una casa gigante, necesito tenerlos a ellos seguros y con una vida sana. Esta fue mi historia, gracias a UJU y Argentina.